De Alto Centro De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo, te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Ca y Chan Chan en el mar señan arena Como secundía el jive, a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paja que yo no quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín De Alto Centro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín Música 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 De alto centro voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín. Música De alto centro voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín. Música Música Música